... Llega el otoño y comienza la recogida de uno de los símbolos de mosqueruela... ...la trufa, conocido como diamante negro... ...este hongo de intenso sabor y peculiar de aquí... ...da fuerza y personalidad a los platos más selectos de la zona. Lucas, ¿has visto qué obediente soy? Me dijiste que tenía que estar temprano en mosqueruela y aquí estoy... ...dime qué es lo que vamos a hacer hoy aquí. Pues bueno, vamos a ir a intentar sacar alguna trufa. Nos vamos a ir al monte a por trufa. Sí. Algo muy característico de esta localidad. Pues sí, siempre lo ha sido. Y para ello te vas a llevar a tu compañera de trabajo imprescindible. Sí, sin ella pues es imposible sacar las trufas, claro que sí. Lucas, ¿y cómo nos tenemos que preparar para ir al monte además de irnos con flecha? Bueno, pues nos vestimos un poco para ir al monte. Una cosa de las principales es el zurrón. Llevo premios para ella por si encuentra alguna trufa, que es algo de comida. Y luego llevo el machete. El machete es con lo que se extrae la trufa del campo. Un machete que tiene mucha historia. Sí, este machete puede tener 50, 55 años. Es un regalo que me hizo mi tío y lo mantengo porque me gusta. ¿Te viene de familia entonces? Bueno, sí, mi tío siempre ha sido trufeo. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da hoy el día. A ver si podemos recoger bastantes trufas o qué. Venga, vamos a intentarlo. Flecha, nos vamos. Sí, me das besitos. Venga, vámonos. Vámonos. Venga, vamos. Bueno, Lucas, ya hemos llegado a la zona de trabajo. ¿Y hay algo que es fundamental para poder recoger trufa? Sí, claro. Tiene que haber carrascas. Si no hay carrascas, pues no podemos extraer la trufa. ¿Y cuántos años tienen estas carrascas? Estas tienen alrededor de unos 30 años. Yo creo que hoy nos va a salir bien ahora. Venga. Vamos a intentarlo. Venga, Flecha, demuéstranos a todos los aragoneses de lo que eres capaz y cogenos una trufa. Vamos a soltarla y vamos a ver lo que hace. A ver. Venga, Flecha. ¿Vamos? Venga. ¿Dónde está? Venga, búscala. Vamos. ¿Y ahora qué se supone? Mira, mira. Vale. ¿Esto qué es? Stop. Vale, Flecha. Vale, vale. Stop. ¿Esto es que ha encontrado? Sí. Ahora ha hecho un marque. Esto se llama el marque. Me está dando cada beso. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, la trufa se supone que está aquí. Sí. Porque ella ha hecho el marque aquí. Sí. Entonces, para no dañar la trufa, nosotros lo que vamos a hacer es un círculo, pero un pelín más grande. Sí. Si se daña la trufa, pues ya pierde valor. Hay que ir excavando, pero con cuidado. La trufa está a unos 20 centímetros. Empieza a oler. Sí. Empieza a oler. Pero muchísimo, además. Mira. ¿Ves? Ahí está. Muy bien. Esto es... A ver. La trufa. La trufa. Qué bueno. Sí. Oye, huele una pasada. Muy bien, chiquitina. Bueno, ¿y este tamaño de trufa es el habitual? ¿Así la soléis coger o no? Hay varios tamaños, claro. Puede ser más grandes o más pequeñitas. Eso depende también del año, si ha sido lluvioso, la zona donde se ha criado, puede variar mucho. Pero bueno, un tamaño así como esa trufita, pues es un tamaño bueno, sí. Estarás orgulloso de Flecha porque lo ha hecho genial a la primera y no le ha costado nada. Sí. ¿Lo que cuesta mucho es entrenar a este tipo de perros o no? Bueno, hay de todo. Hay perros que aprenden muy rápido y otros pues que les cuesta un poco más. A Flecha le encantaban las pelotas, le encantaba jugar con pelotas pequeñas. Entonces la asocié la trufa al juego. Entonces siempre he aprendido que si encuentra una trufa, yo le he tirado a la pelota. Pero bueno, siempre que encuentra una, yo también le doy el premio. Pues dale el premio, choca los cinco. Flecha, que lo has hecho genial. Dame. Ahí está. Creo que os ha ido bastante bien, ¿no? Bueno, hemos empezado bien, ya veremos. Hemos triunfado. Con la trufa que llevas en la mano y la calidad que tiene, yo creo que sí. Jesús, esta trufa, por ejemplo, que tengo yo ahora en mis manos, ¿cuánto puede valer en el mercado? Depende del momento de la venta. Si es para Navidad, que es cuando más demanda hay, puede valer esa trufa perfectamente mil euros. Esto es muy importante desde el punto de vista económico para la localidad de Mosquiruela. Este negocio. Sí, desde luego. Para aquí es un revulsivo económico que hace que la gente se anime a hacer plantaciones. Tiene una especie de una actividad más que en los pueblos hace falta. Todo el trabajo es poco, como toda la gente es poca. Y para mantener un pueblo se necesita trabajo y gente. Bueno, para que veáis que soy legal, os devuelvo la trufa, ¿eh? Porque si a mil euros va el kilo, oye, esto es un pedacito. Chicos, que me voy a catarla, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Quique, la trufa sin duda es uno de los productos estrella de Mosquiruela y muy utilizado en la gastronomía. Sí, así es la trufa. Pues es uno de los productos que son una joya de la gastronomía de la zona. Y se utiliza mucho, pues no solo en los restaurantes, también en las casas. La gente, como lo tiene, es un producto de proximidad, también lo utiliza bastante. Y es un reclamo turístico, desde luego, eso, ¿no? Claro, la gente suele venir con el reclamo de probar la trufa. ¿Y cómo puedo saber yo que una trufa está en condiciones óptimas para el consumo? Pues para saber si está en su estado de maduración, tiene que estar bastante dura, que la puedes tocar y esté tersa, no esté blanda. Y luego, al abrirla también, por dentro, tiene que estar cuanto más negra, mejor. Mira cómo salen las láminas, ¿no? Qué maravilla. ¿Esta estaría perfecta? Sí. ¿Para el consumo? En su estado perfecto, sí. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de la trufa. Y háblame ahora de los platos tan ricos que podemos conseguir con este producto estrella de la zona. Pues mira, hemos preparado tres platos. El primero que hemos preparado es una tostada, simplemente con trufa laminada, que es la mejor manera de degustarla y sin que haya otros sabores que camuflen un poco el sabor. Más. Aquí hemos preparado unos huevos trufados. Le hemos puesto un puré de patata morada y unos perrechicos, queso de una seta que se cría aquí en esta zona. ¿Y esto? Un arroz cremoso, que lo hemos hecho con un queso de aquí de la zona, de Teruel también, con calabaza, trufa y robellones. Quique, recomiéndame el plato para que lo pruebe, que veo que aquí tengo cubiertos. Claro, pues por ejemplo puedes probar el arroz cremoso que hemos preparado. Por cierto, que tú no eres de aquí, pero ya te consideras un vecino más, ¿no? Sí, la verdad que llevo ya bastantes años aquí y el pueblo me ha enganchado también, Mosqueruela. Me ha enganchado, a mí me va a enganchar el plato este con trufa sin duda. ¿El mejor pueblo de Aragón? Por supuesto. ¿Sí? ¿Y la mejor gastronomía? A ver, ¿qué digo yo? Solo tendrás que decir tú. Madre mía, hijo mío. Increíble.